Miraflores, yo antes de iniciar las palabras de saludo y transmisión del mensaje que quiero dejar en el inicio de este encuentro, quiero saludar la presencia de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUT, de Ramón Guillermo Aveledo, el diputado, coordinador del diputado Henry Ramos Alud, del diputado Omar Barbosa, del gobernador Enrique Capriles Radonqui, del secretario general de COPEI, Roberto Enríquez, del secretario general de la Causa R, Andrés Velázquez, del secretario general de Primera Justicia, diputado Julio Borges, del gobernador Henry Falcón, del estado Lara, del gobernador del estado de Amazona, Liborio Guarulla, de Simón Calzadilla, secretario general de Avanzada Progresista, Movimiento Progresista, de Juan José Molina, secretario general de Avanzada Progresista. Igualmente,